¡Suscríbete al canal! Qué interesante lo que me contaron, pero ahí va otra, ¿eh? ¿Quién tendría que resolver el problema de la basura? ¿El Estado, el dueño de la fábrica de los camiones recolectores o el Estado, las empresas y las personas en conjunto? Los recolectores. Los camiones. El Estado, las empresas y las personas en conjunto. ¡Correcto! ¿Te animás con esta? ¿Cuánto tiempo tarda una botella de plástico en descomponerse naturalmente? Un año, diez meses y veinte días, entre cien y mil años o un ratito. ¡Y un montón! ¿La primera? ¿Un año? ¿En un año, diez meses y seis días? Entre cien y mil años. ¡Perfecto! Fácil. ¿Qué cosas harías para que no haya tanta basura en el mundo? Separaría botellas con botellas, latas con latas, diarios por un lado. Que cada persona no tire, sino que lo que tiramos lo recogemos y lo ponemos en el tacho. No sé, para mí eso siento que va a ser un mundo mejor, más limpio. Uy, con esta, lo dejo pensado hasta mañana. ¿Sabés qué son las tres R? Eh... Y... Yo, yo, yo. Rutia. Hola. Dale, chicos, nadie la sabe. ¿Solo Rutia la sabe? Pará, déjame pensar. Ricota, Rúcula y Roquefort. Oso, ¿te la creíste? ¿Te pensabas que yo, Rutia, se iba a equivocar? No. Mirá, las tres R son reciclar, reducir y reutilizar la basura. Es una muy buena manera de solucionar el problema. ¡Correcto! Otra vez. Uy, opa. ¿Querés ir jugando con nosotros? Bueno, es muy fácil. Entra a nuestra nueva página 2.0. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!